El árbol de la vida es un símbolo antiguo que representa el desarrollo. Culturas antiguas como los aztecas, mayas, solmecas, hindúes y escandinavos consideraban el macrocosmos como el árbol divino del universo que crea hacia a partir de una semilla plantada en el espacio. Las diversas partes de este árbol cósmico simbolizan nuestro proceso de desarrollo espiritual. Las raíces son la base de nuestra identidad, una conexión con el pasado. Tronco de árbol es desarrollo, experiencia, nuestro camino de vida. Es una conexión entre lo que hemos experimentado y lo que queremos experimentar. Copa del árbol simboliza nuestras interacciones con el medio ambiente, nuestra conexión con el cosmos y creación consciente del futuro. El árbol de la vida como símbolo aparece en muchas culturas y religiones. La vida y el desarrollo son el simbolismo constante de este árbol en cada una de estas culturas. En la mitología mesoamericana, los árboles del mundo simbolizan el axis mundi, El eje del mundo, representando las cuatro direcciones cardinales. El diagrama energético del árbol de la vida se utiliza para un análisis más profundo del propio potencial. En la mitología egipcia, el árbol de la vida simboliza el acceso a los mundos celestial y terrenal como fuente de conocimiento y vida eterna. En el hinduismo, el árbol de la vida está asociado con el sistema de chakras como un lugar donde la energía vital puede conducir a la compresión de uno mismo y del universo. En la mitología nordica, el árbol de la vida o hidracil sirve como vínculo entre los nueve mundos. Es una fuente de sabiduría y conocimiento para quienes buscan una compresión más profunda de la existencia. En la cultura celta, karambetat es el árbol de la vida que simboliza la conexión entre el mundo terrenal y el más hacha el cielo de la vida y la muerte y el renacimiento. En la mitología griega, los árboles simbolizan la unidad, el amor y la conexión. Los ejemplos incluyen el mito de Filemón y Baukis y el mito de Dafne que se convirtió en Laurel. En el cristianismo, el árbol de la vida aparece en el libro de Génesis y simboliza el conocimiento del bien y del mal. En el islam, el árbol de la vida es llamado árbol tuba. También simboliza el desarrollo espiritual y la creencia a Dios. Se asocia con el paraíso donde los creyentes disfrutaron de la abundancia. En las culturas africanas, el árbol de la vida, especialmente identificado con el árbol baobab, simboliza la vida y el alimento. Las leyendas aztecas, mashas, griegas, fersas, caldeas y japoneses describirían a los árboles como el ejemundi, un lugar entre el cielo y la tierra que es fuente de conocimiento y sabiduría. Los cabalistas medievales vieron el árbol de la vida, la vida como un símbolo del espíritu y la ilusión de una existencia tangible y lo describían invertido, con raíces en el cielo y ramas en la tierra. Yggdrasil, el árbol de la vida escandinavo, sostiene nueve esferas, que en Egipto estaban conectados en la décima esfera identificada con el huevo cósmico. El árbol de la vida azteca consta de nueve sectores. Ocho de estos sectores se concentran como átomos alrededor del nuevo sector central. El árbol de la vida cabalístico también tiene nueve esferas que emanan de la causa primera, simbolizada por la corona, rodeado las demás esferas como la cascara de un huevo. El árbol de la vida símbolo del microcosmos conectaba al hombre con la naturaleza, según la leyenda griega. Zeus creó la tercera raza del hombre a partir de un fresno, la serpiente símbolo de la mente, envuelta alrededor del tronco de un árbol. Tentaba a los seres racionales a descubrir la naturaleza de la realidad. En el árbol universal, la serpiente representaba la mente cósmica y en el árbol humano, el intelecto individualizado. El concepto de que la vida provenía de las semillas convertía al grano y a otras plantas es símbolo del esperma humano y al árbol en un símbolo de la vida que se desarrolla a partir de un embrión primitivo. Si bien el árbol parece más grande que su origen, también contiene potencialmente todas las ramas y hojas que luego se desarrollan. El respeto del hombre por los árboles como símbolos de sabiduría y honestidad llevo a describir a las personas que poseen estas cualidades como árboles, por lo que a las personas iluminadas se les llamó la gente de los árboles. Por ejemplo, los druidas, cuyo nombre significa gente de los robles. Los árboles simbolizan la vida y el conocimiento del bien y del mal. Muchos sabios y salvadores vivieron momentos importantes de sus vidas bajo los árboles. Jesús, orando en el olivar, la iluminación de Buda bajo el árbol Bodhi. El árbol es un símbolo de resurrección y reencarnación, porque aunque aparentemente moría cada otoño, volvía a florecer con un verdor renovado cada primavera siguiente. Se iba un árbol sagrado maya que representa el árbol de la vida. El pino se utilizaba en los cultos de Dios Dionisos y Apolo. La manzana representa el conocimiento de los procesos procreativos mediante cuyo despertar se creó el universo material. La alegoria de Adán y Eva en el Jardín del Éden es un mito cósmico que revela los métodos de establecimiento universal y individual. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal para ver más contenido similar sobre el desarrollo espiritual y el calendario azteca. Hablar pronto.